Eh, jugaba el tirado de las faverinas Ahí está, yo era un que venía por acá y veía la espada Dale Pará, 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 era un bosque, era un bosque Y de repente, lo encontraba ¿A quién? No, la encontraba porque era femenina la espada Y una voz, una voz de arriba me decía ¿Qué me decía la voz de arriba? Soy la voz de arriba Aquí estoy Mire bien arriba Hola ¿Me escuchas? Sí Esa espada que está a tu lado Sí No, la espada ¿Esa? Sí Esa espada que está a tu lado es Para que juegues como quieras con ella Bueno ¿Qué tengo que decir? Gracias Gracias De nada No hay de nada De nada No hay por qué No hay por dónde Tampoco Bueno Para que juntos me la agarre con la mano y cuando dice así Me la hago Y ahí está Y uno puede jugar solamente con un palo ¿Sí? Y si A ver Te doy el palo O dame dos de 500 Ya Y si A ver Por ejemplo una cena Vamos a soplar esta parte de acá No hay por qué No hay por qué No hay por qué Gracias.